Bueno, este día iniciamos a preparar una rica y deliciosa sopa de pito por ahí me estaban diciendo en un comentario que en México lo conocen por cuchillo no sé de verdad si si será cierto la verdad tiene forma, mire negro agarre un tiene forma de cuchillo, mire si, puede ser, mire mire que dice usted, don Berna que dice usted, dicen que en México le llaman por cuchillo, dice al pito yo no he conocido el pito no lo conocí en México yo aquí vine a conocer el pito, pero yo le digo al negro, mire, agarre uno parece cuchillito, mire, machetillo tiene la forma, mire puede ser que por eso dicen que se llama así, va, si tiene forma que le podemos decir a los suscriptores para que es bueno eso yo lo que le puedo decir es que allá en México se llama cuchillo pero aquí le llamamos pito nosotros vamos a hacer la digamos vamos a hacer la sopa revuelta cuchillo y pito para que la gente vea que estamos haciendo una sopa de cuchillo y pito porque El Salvador es pito en México como dicen cuchillo cuchillo así es que bendiciones para los que les gusta la sopa de cuchillo y también de pito vaya, para que es bueno eso, don Berna no, esta sopa es buena para cuando uno se siente débil cuando está decaído gran alimento le pega sueño a uno que es lo que se, o sea para prepararlo que es lo que se, lo que se utiliza en la sopa pues bueno lo que se utiliza en la sopa es digamos como estas cositas a eso a estos palitos se le quitan y ya les voy a decir este ya van incluidos solo los cojollitos y las flores con estos rojos si, solo los cojollitos pero cuando no hay pito y una gente tiene necesidad de eso con las flores quiere decir con las hojas también con las hojas ajá con las hojas también hacen la sopa y queda bueno es alimento también si, porque les echa se le puede echar cubitos yo creo ah si para darle sabor a la sopa si y tomate para que agarre colorcito ajá también tomate pega sueño dicen si puede hacer lo diferente como uno pueda si uno le quiere echar verdura verdura otra diferente una es verdad que pega sueño si pega sueño y porque eso a que se debe porque es que es alimento es por cuando uno esta débil ajá cuando esta débil lo hace sudar dicen que cuando uno suda cuando uno se toma un caldo una sopa y suda dicen que es porque esta débil ajá esta débil verdad ajá o sea que esta sopa tiene alimento pues si entonces le agarra la habilidad a uno y le pega sueño ajá se duerme ajá porque las otras veces hicieron una sopa por ahí en una casa y en la mediodía se la bebieron y dicen que todos se durmieron jajá este esta por ahí pues el volcán de Izalco el negro esta prendiendo el juego ajá entonces lo que necesitamos es como decir despiñicarlo ajá despiñicarlo y todavía el cojollito que se siente mas tiernito es bueno este también si es parte del pito ajá vaya usted ya ha probado sopa de esto Kevin? si si es bueno si es bueno es alimento es bueno el alimento entonces despues de despiñicarlo se lava ah se lava si se lava y y se pone pues a hervir en el agua ajá se le echa y hay gente que así se lo bebe sin verduras es alimento no pues es que específicamente la vitamina es solo la sopa del pito pues verdad? si asi que para la gente que esta como quien dije de caida falta de vitamina es buenisimo este le llaman levanta muerto ah vaya y mire y esto lo venderan en los supermercados si lo venden va? si venden si será caro? este no digamos como yo creo que la libra viene valiendo como algunos 2 dolares esto que tiene aqui cuanto le costo? esto me vale 2 dolares 2 dolares? si 2 dolares pero sale una sopa aproximadamente como para cuantas personas? para todo el salvador increible pues ah pues si sale bastante para 7 ah pues bien ustedes saben que el personal del salvador increible ahora somos 7 los que estamos ahorita hay personas que dicen que le echamos al agua que no se come no le gusta comerse la flor pero yo pienso que la flor es la vitamina tambien si le echamos al agua ya si hay que lavarlo en esta va? si ah tiene mucha agua bótele Kevin ah va a rebalsar ajá entonces esto ya esta lele no le vas a calar ya esta verdad? si esto ya es ahorita de lavado asi que le vamos a hacer la invitacion ahi a los suscriptores que se alimenten con sopa de pito verdad? porque es algo nutricional para las personas que están débiles que están decaidas esto es una comida una sopa alimento algo levanta muertos como dijo don Bernal lo bonito que muchas personas por lo menos nosotros aquí tenemos un palito va? si aquí en nuestro solar tenemos un arbolito de pito se lo vamos a mostrar a las personas como es es este ese que se ve ahí que no tiene hojas porque pues si como estamos en en verano pero este arbol es de pito hace poco le le cortamos los cojitos que tenía y hicimos una sopita tiene ganas de llover va? esta nublado y siempre agradeciendo ahí a los suscriptores porque ya somos nueve mil verdad? que puede decir al respecto Kevin? como se siente de que ya somos nueve mil? contento y feliz de que se ve porque lo estan apoyando ahí los suscriptores va? y usted don Bernal? tambien pues me siento alegre y este dándole las gracias a Dios tambien porque si no tuviéramos parte de Dios nosotros somos nada va? y Dios pues les esta hablando del corazon a esas personas tambien que que se suscriban a al salvador increible va? que va? ah si y mandandoles saludos tambien a los suscriptores va? con mucho aprecio si les mandamos y cariño porque nosotros somos el salvador increible somos unas personas humildes si ajá asi que bendiciones para toda mi querida gente de de todo el mundo pues verdad? porque nosotros los queremos no como amigos los queremos como hermanos si porque somos digamos que estamos incluidos en el mundo si porque una pelota es el mundo y ahi empezamos de Adan y Eva si ajá vamos a ver al negro por aqui que esta haciendo negro? aqui estamos jugando con el juego esta prendiendo el juego para probar la sopa ya has probado? ya has tomado de esa sopa? no pero yo no la voy a vivir a tener nunca? no y en guatemala como le llaman negro? no sabe? yo estaba viendo que en México le llaman cuchillo ahi sabe como le llamaran a esto ah? a ver como le llamaran a ver va nunca vio en guatemala usted eso pues? nunca vio en guatemala usted? en la parte que hay uno ha visto yo volado a no hombre no mi tia cuando viene de aqui lleva para alla vaya aqui ya tenemos eh otra cocinita mire adelante Aniel esta es otra cocinita que mire mire como esta si es otra cocinita asi que les vamos a mostrar punto por punto el proceso a nuestros amigos esa ya es la el el ya eso ya esta muy ya no esta tierno va? no es tierno no sirve ya lo que esta bueno es esto este salvador lo que va para hacer escoba ya despues jajaja eso ya si esta para la sopa va? el salvador es increible se va a trazar la lengua con una goma de cuchillo hay que conseguir unos tomates pidele a mi mamá a su mamá para que agarre color la sopa va? la sopa de pito o cuchillo como le conozca he amanecido un dia el negro dice que en guatemala navaja le llaman ponemos esto en el ah no ah si vaya entonces primero tengo entendido que se pone a calentar el agua va? oh si pues digo el gringo Kevin primero se pone a calentar el agua va? no pone a calentar el agua va? cuando ya esta mas o menos caliente se agrega ya lo que es el le picamos ahí lo va? no le echamos sal que se agregara primero el tomate y o de un solo va? de un solo ya va? pero primero se se pone a calentar el agua porque como el pito en rodajita es duro es duro verdad? usted lo lavó? entonces el pito es duro y para que quede blandito que es recomendable que el agua ya este caliente el agua ya este caliente para que no mas lo echen ya se ablanda el pie si por ahi verdad? Daniela no pudo venir porque fue a lavar al rio va Don Kevin entonces por ese motivo estamos solamente nosotros pero en la proxima receta salvadoreña 100% salvadoreña esperamos que ella este aqui verdad? quien? la Daniela ah si porque esta es una comida que no muchos la han comido verdad? y a lo mejor que ya ni la conozcan va? si ah si pero para los que no sabían esto es un gran alimento y vamos a dejar este video aqui ok y Gracias.